La comadre YG Entertainment anunció que luego de que los fans le habían pedido tanto esto Pues la señora tomó la decisión de lanzar en formato físico Yo les dije que la vieja YG Entertainment lo iba a lanzar en físico Una versión deluxe donde venga el disco del DVD Haznos un descuento, haznos un descuento a las que compramos The Show O por lo menos el envío nos es culera, tu envío es carísimo de París Y si superamos las 100.000 vistas en este video, compro hasta dos y uno se los regalo En la mente me está llegando una señal muy fuerte que está saliendo la carta, la carta de la calavera ¡Que estás muy hambrienta! Me regreso de EXO desde noviembre de 2019 ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Ahorita no te quise grabar luego luego este video Porque de este chisme que te voy a contar a continuación me enteré yo anoche Pero anoche hermana se me fue la boca de lado Yo no sabía cómo reaccionar, no hombre Casi me da una embolia Y luego, antes no me torcí Porque comí guacamole Porque hice el coraje de la vida A estas alturas y seguramente por la título Tú ya sabes de qué vamos a hablar en este video La tremenda gatada Cómo nos dejó la YG Entertainment Con el anuncio del lanzamiento De Dishow en formato físico Mira, yo no quiero atribuirme el título de la Santísima Vidente O de Shiro la Bruja Porque qué fuerte lo que yo te dije cuando hice mi video De mi opinión de Dishow No me acuerdo si ese video lo subí a mi canal de Blackpink O lo subí a este canal Pero yo me acuerdo Clarísimo Porque clarividente De que en ese video yo te dije Que no nos sorprendería Si la chingada YG Entertainment Iba a lanzar en formato físico Iba a lanzar los discos El Blu-ray O el DVD De Dishow Por eso es que no lo dejó dentro de la plataforma Y por eso es que limitó a todo el fandom Que igual, miren, a estas alturas yo digo ¿Por qué nos dejamos? Si habíamos pagado por ello Es que aquí la culpa la tenemos nosotras Por no exigir Y por dejar que esta señora Nos trate como su calzón Mira, te estamos pagando por el concierto Y lo tienes que dejar Porque dos pesos no costó Ahí va a ir el fandom Y va a comprar esto Porque les digo que la culpa la tiene el fandom Si no le compraran sus cosas que lanza Porque está exprimiendo a Blackpink Está exprimiendo a Blackpink Está exprimiendo Dishow Está exprimiendo D'album Ya no sabe cómo sacar más mercancía De las integrantes Y de ese lanzamiento Ya sacó De que la live stick El álbum Luego sacó el concierto Luego lo volvió a poner Luego ahora va a sacar esto No me jodas comadre En vez de estar sacándole jugo a todo esto Lánzate música nueva Ya eso Ya lo escuchamos Ya lo vimos Mira, ya hasta está en internet La gente Ni pagó para verlo Más bruta una Que fue a pagar ahí Para ver esto Ay no Ya no Ay no, 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 no Ay chueca Voy a quedar hermanas Porque además Estaba carísimo de París Va a costar más barato esto Y inmediatamente Se me vino a la mente Lo que les dije en ese video Si encuentro ese cachito Se los voy a poner por acá Yo siento que El concierto No lo va a dejar Ahí En la plataforma Para que el fandom Lo pueda disfrutar Las veces que quiera Porque esta vieja Es muy lista Esta señora What you do to get a bed Es muy lista Y es muy hambrienta También Y sabe que Blackpink Es el grupo que Miren Vende al por mayor Todos los álbumes Los live stick La merch Todo se ha acabado En live stick Yo algo dentro de mi Me dice que esta vieja La What you do to get a bed Dentro de un par de meses Ya que haya hecho Las ocho retransmisiones Va a salir Ay Pues como mucha gente No la pudo ver Les voy a vender La versión en DVD Vaya no encuentro fallas En su lógica Es que ya parece Que la estoy viendo Parece que la estoy viendo Porque a mi No me va a sorprender nada Que dentro de un par de meses Esta señora Diga Ahí esta la versión En DVD Les voy a vender El DVD De este concierto Con contenido exclusivo Pero yo les dije Ay Ya ni la moni vivente Le atina como yo Comadres No es que yo El tercer ojo Lo tengo bien activo Hermanas Ahorita esta bien recesivo Mi, 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 mi Mi oráculo Pues mira En este video Te voy a hablar Acerca de lo que anunció YG Entertainment Sobre el lanzamiento De The Show Los discos en vivo También te voy a estar hablando De las actualizaciones Que ha habido Sobre el regreso de EXO Te voy a hablar También acerca De lo que anunció La producción de Kingdom De la participación De Lisa de Blackwing Y de una de las integrantes De GD Idol Así que si tu te quieres Enterar de todo eso Quédate conmigo En este video Antes de comenzar Bueno hermana Te voy a dejar Por aquí en la pantalla Los saluditos Del día de hoy Acuérdate Que para que yo Te pueda mandar saludos Me tienes que seguir En mis redes sociales Y tienes que estar Al pendiente De los en vivos Que hago principalmente En Instagram Porque de ahí Voy sacando los saluditos No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Dejarme aquí abajo En la caja de comentarios Sus opiniones Acerca del lanzamiento De The Show En formato físico De el concierta Que va a traer Fotobook Fotocar Si no se que tanta mamada Y este No olviden suscribirse Y si les sale algún anuncio En este video Comadres No sean culeras No lo quiten Déjenlo completo Porque así me ayudan A que yo les pueda Seguir grabando Nuevos videos Resulta que el día 11 de mayo De este lado del mundo Durante la madrugada La YGN Anunció Que va a estar disponible A través de formato físico El show Que dio Blackpink Durante el mes de enero Su primer concierto online Que fue The Show La comadre YGN Anunció Que luego de que Los fans Le habían pedido Tanto esto Pues la señora tomó La decisión De lanzar en formato físico Eso sí Supuestamente Nada más va a ser El audio Este lanzamiento Que anuncia YG Entertainment De The Show Es únicamente Dos discos Con los audios No va a haber video Este lanzamiento Son dos discos De audio Como si fueran un álbum Porque nada más Van a traer las pistas De las 16 canciones Que interpretaron Las integrantes De Blackpink Durante The Show Durante que este lanzamiento Además de los Dos discos Porque las 16 canciones Las dividieron en dos discos Va a contener Un photobook Photocards Y también va a contener Pues de que las Polaroid Y fotografías Así como si fuera un álbum Como si fuera un lanzamiento Normal Pero es The Show Lo que ya vimos En el concierto Reveló el tracklist De todas las canciones Que va a contener Estos discos Que son justamente Les digo que las canciones Que interpretaron Las integrantes De Blackpink En The Show A excepción De los dos solos Que es el de Lisa Y el de Gizzo ¿Por qué? Ahí te va Porque resulta Que la comadre YG Entertainment Es muy lista Y es muy hambrienta También Hay que decirlo Porque no pagó Los derechos de autor De estas canciones Para poderlas incluir En este lanzamiento Ya ven que mi comadre Lisa Hizo una canción De Doja Cat Y mi comadre Gizzo Hizo una canción De Tobelo Creo que se llama Esos dos solos No van a venir incluidos Por derechos de autor Por copyright Porque esas canciones No le pertenecen A la comadre YG Entertainment Y es que Mensa No es mi comadre Porque si hubiera incluido Esos solos Iba a tener Que pagar Los derechos De esas canciones O por lo menos Compartir Parte de las ganancias Con los creadores De esas canciones Por eso Miren tal y como les dije En el video Que recién subí A mi canal De Blackpink Esa señora Se quiere llevar La tajada completa Del pastel Ahora Que ha dicho el fandom Miren No soy la única Emperrada del fandom Por un lado Estoy contento Feliz Porque digo ¡Ay! O sea Cool También saben Porque Si no hubiera yo Comprado The Show Para verlo en vivo Si compraría esto Pero la verdad es que ya Veo innecesario Ese gasto Y además Miren Así que digan Uy Está muy bonito El empaque Pues no tanto Con razón Me extraño mucho Que cuando se llevo A cabo The Show La YG Entertainment No revelara tantas fotos Nada más reveló Como tres o cuatro fotitos De el concierto Y las fotos que revelaron A través de las cuentas De redes sociales De Blackpink De YG Y de las integrantes De Blackpink Eran fotos Muy parecidas Y eran fotos De el escenario No hubieron fotos Como del Detrás de cámaras Como del backstage ¿Por qué? Pues porque la vieja Se las estaba guardando Para hacer las Polaroid Para hacer las Photocards Y para hacer el chingado Photobook Porque ni creas Que va a ser una sesión De fotos especial Seguramente Si va a traer Una sesión de fotos De De la que se hizo Para promocionar The Show Pero no va a haber Como tal Miren No No quiero yo Ser ave de mal agüero Pero seguramente El Photobook Va a traer Las fotografías Del shooting Que hicieron Para promocionar The Show Y también De las fotografías Del backstage Y seguramente Esas mismas fotografías Van a venir En la Polaroid Y en las Photocards Les digo Que por un lado Estoy contento Porque digo ¡Ay! Pero por otro lado Digo Es que no mames Señora Nos estás haciendo Gastar un chingo ¿Qué piensas? Que esto es cajero Automático Que tú nada más Dices ¿Cuándo quieres dinero? Y ahí estamos Nosotras como estúpidas Sacando Pues no Ya anunciaste Mira El solo de Rose Luego vino El photobook De la Lisa Luego vino El vinilo De la Rose Luego vino La merch De la Rose Luego vino El photobook Especial De la Rose Y luego viene Esto ¡Oye! Pues ¿Y qué crees Que aquí estamos Cagando dinero ¿O qué cosa? Date tantito tiempo Mira Ay no Es que Ya habías Es que esta señora Es bien hambrienta Y luego por ahí Muchos fans dicen Es que ¿Cómo no va a estar Sacando más mercancía? ¿Y cómo es que no va a estar ¿Cómo crees que no va a estar Exprimiendo a las Blackpink La comadre YG Entertainment Si pues Se está yendo a la quiebra No sé si se está yendo a la quiebra Pero muchos fans opinan Que todo esto De que YG Entertainment Este sacando tantas cosas De Blackpink Y de las integrantes Es porque la señora Pues no está pasando Por el mejor momento financiero Que digamos Y eso lo vimos Recientemente Con el anuncio Que hizo la bolsa de valores De Corea Corea Exchange Que si no han visto ese video Ya se lo subí al canal Es el video anterior a este Justamente Donde pues Corea Exchange Que es la bolsa de valores De allá de Corea Anunció Que YG Entertainment Decayó en su categoría De una empresa De primer nivel Justamente porque El año pasado No tuvo La cantidad De ganancias Necesarias Para poder seguir Siendo una empresa Líder Y una empresa De primer línea Lo mismo le pasó A la SMT Entertainment ¿Quién es su gallina De huevos de oro? Pues las Blackpink Y ahí está Saque Y saque Y saque Vergancia Y sabes Que es lo peor de todo Que si lo quiero comprar Pero No lo voy a comprar Al menos No en YG Select Porque Miren Esta cosa Que trae dos discos Cuesta 25 dólares 24 85 Más o menos 24 dólares Con 85 centavos De dólar Que vienen siendo Como Oro verás Como 600 pesos Mexicanos Creo A ver 25 Son 480 pesos Mexicanos Ponle tú O sea En comparación Con otros lanzamientos Está en el promedio En comparación Con The Album También está en el promedio Porque The Album Más o menos Costó lo mismo Aquí el pedo Es no el costo Del producto El costo Del envío Porque por enviarte eso YG Select Te va a cobrar Como 50 dólares Es el doble De lo que cuesta Vas a pagar más Por el envío Que por el El disco ese Que vas a comprar Voy a ver Si lo voy a comprar Es que mira Es que pinche YG me emperra Porque ahí va una Como bruta A comprarlo Pero eres muy lista Te quiero mucho YG Esto no es hate Esto es simplemente Sacar la frustración Que llevamos dentro Y el coraje Que nos estás haciendo pasar No se vale Que nos hagas pasar Este coraje Voy a terminar Bien Furica No se vale No se vale Que nos trates así Comadre Que nos veas La cara de payaso Maquilladas Ya estamos Ay no El oscuro Que ya estoy sintiendo Como dice Doña Lucha Que se me está yendo La boca del lado Ya me duele Ya me duele Aquí Y el codo También me duele Hermanas Ahorita no sé Si lo voy a comprar Ahorita si lo compran En preventa Dentro de la página De YG Select Que ahora Si son de Latinoamérica La verdad es que yo No les recomiendo Comprar en YG Select Porque a mi todavía Ni me llega el lanzamiento De Rose Y lo compre en preventa Y tuve un pedo Grandísimo Con ese lanzamiento Que lo Estoy que les voy a grabar Ese video Pero se me va el pedo Cabrón Voy a esperar Ah si lo compran En preventa Creo que les van a mandar Como un regalito De parte de YG Select Que igual no confío En eso Porque lo mismo Dijeron con El iStick Que si lo comprabas En preventa Te mandaban un regalito Y además Venía una photocard Dentro del iStick A mi Ni me llegó el regalo Ni me llegó La photocard Y eso que lo compré En preventa Entonces Pues voy a esperar A ver si Lo encuentro En alguna otra tienda En Amazon O por ahí Para ver si lo compro Pero Estoy como que Entre si Entre que no Lo compraría Nada más Como por tenerlo ahí Porque la verdad Es que no me gusta El arte Que le pusieron Al packing Está muy básico Viene todo Sobre la línea De The Show Que ya ven que The Show También fue Demasiado minimalista Entonces como que Igual no me gusta tanto Pero pues mira Por tenerlo ahí Igual y lo compro Pero vamos viendo Como van mis finanzas A fin de mes Porque pues Así que digas Uy que bárbara Como andamos De dinero Pues no la verdad Ah bueno Te estaba yo contando Que el fandom Está muy enojado Obviamente con esta Gatada que hizo Porque Se supone Es que miren Yo les dije Yo les dije Que la vieja YG Entertainment Lo iba a lanzar En físico Yo se los dije Porque así es su estrategia Porque la señora Es muy hambrienta Y quiere sacar dinero De donde se pueda Pero siempre Si se lleva Uno un coraje Porque se supone Tal y como dice El fandom Que pagamos Por ver Un concierto Online Que se supone Que era exclusivo Y que no se iba A poder ver después Ni que se iba A poder reproducir Después Se supone Que YG Entertainment Cuidó Todo Muy herméticamente Para que el show No se filtrara Que al final de cuentas Se terminó filtrando A través de varios canales De YouTube Donde lo pudieron ver gratis Pero pues bueno Dices Ok Ya lanzarlo Como mercancía Después de que nosotros Ya pagamos Es como Oye Pues por lo menos Los que pagamos Deberíamos de tener Un beneficio Sobre este lanzamiento No digo que nos los regales Porque pues no Pero oye Si por lo menos Un descuentazo Y desde el inicio Hubiéramos sabido Que nos iba A lanzar En formato físico Ni hubiera yo comprado Esa cosa Y mejor me compro esto Me sale más barato Escucho las canciones Y tengo El photobook Y lo puedo guardar ahí Lo puedo poner ahí Ya pagué Por el chingado live Ya ni me acuerdo Y no tengo nada Conmemorativo Del chingado live Deja tú Que esté yo enojada Creo que la palabra No es enojada Estoy desilusionada Burlada Sabes Nos quedamos payasas Todas las que compramos La El acceso A The Show El fandom No está contento Con esto Una Porque está lanzando Mercancía Como si tuviéramos Mucho dinero Dos Porque está exprimiendo A las Blackpink Sin hacer comeback Está exprimiendo Las Blackpink Sin promocionarlas Y está exprimiendo A más no poder The show The show The show Cuando la vieja Cuando la vieja Pudiera estar haciendo Algo nuevo Y lo cual Nos podría vender Y pues Todo Hasta vende más Y luego además Por la gatada Que hizo Por estar lanzando Esto cuando se supone Que era un concierto Por el cual El fandom Ya había pagado Y que no sé O sea como que Exclusivo Para los que pagaron Y ahora no Y mira No quiero yo Ser ave de mal agüero Pero ahí te va No te sorprendas Si dentro de un mes Y medio La vieja Lanza el DVD Yo siento Que este Disco En audio Que está lanzando Lo está haciendo Como de prueba A ver Vamos a ver Si me lo compran Si me lo compran Les voy a dejar ir Una versión Deluxe Donde venga El disco Del DVD Que no te sorprenda Que más adelante Que en los próximos meses The show Este disponible En plataformas Digitales Que esté disponible En Spotify Que esté disponible En Amazon En Apple Que no te sorprenda Que al rato Las canciones En vivo De The show Estén disponibles En cualquier Plataforma digital Porque así como va Se puede esperar Todo de esta señora Porque además The show El disco Que va a lanzar Es Entra dentro De la discografía Porque está lanzando Un álbum En vivo Entonces Si entra dentro De la discografía Y al rato La señora Lo va a poner Y las va a liberar En sus redes En sus plataformas Digitales Y mientras tanto Ya lo compramos Haznos un descuento Haznos un descuento A las que compramos The show Por lo menos Del 25% O por lo menos El envío No seas culera Tu envío Es carísimo De París Espero les haya Que ridícula Si este video Llega a 15 mil likes Compro The show The show Se empezó Que ahorita Liza De la comunicación De manera oficial Ni la agencia Ni la agencia De Lisa Ni de GD Idol Ni tampoco El equipo de producción Han confirmado Esto Pero Pues todo apunta A que si Es verídico Todo esto Ya para terminar Con este video Comadres Exzol Que bárbaras Que brutas Con el notición Ya sabíamos Que se avecinaba Nuevo álbum De las comadres De EXO Pues ahora SMTKM ya lo ha hecho Oficial Resulta que Durante el inicio De esta semana SMTKM anunció De manera oficial El lanzamiento Ya para La temporada De verano Del próximo álbum Especial Este álbum Se va a llamar Don't Fight The Feeling Y ya tenemos Fecha de estreno La fecha de estreno Va a ser el día 7 de junio Para que Agenden ahí En los calendarios Para que pongan La alarma Este es el primer Regreso de EXO Desde noviembre De 2019 Cuando lanzaron Obsession Que fue su último Lanzamiento 18 meses después Regresan Con un nuevo álbum Van a estar Casi todos los Integrantes A excepción de Chen Porque Chen ahorita Esta con la Servicia militar Y porque recordemos Que hay un pedo También ahí Con los Con las fans Coreanas Que no están muy contentas Pero la ausencia De Chen Se debe A que esta En el servicio militar Este nuevo álbum De EXO Es el álbum Del noveno aniversario EXO Ya está A un año De 10 años De su debut Este álbum Es para celebrar Su noveno aniversario Y la verdad Es que Ya sabemos Que ya está El video musical Grabado Ya nada más El grupo está Preparando Pues toda la La agenda De promociones También Ya nos Dieron por ahí Algunos detallitos Del concepto Que va a traer Este nuevo lanzamiento De EXO Por ahí Vimos como Una brújula Como un radar De un submarino Que tiene varias coordenadas Y que aparentemente Cada una de las coordenadas Hace referencia A cada uno De los integrantes De EXO Y posiblemente Este también Pudiera ser Otro de los álbumes Que compré Ya les dije Manifiestense Aquí con sus likes Con sus vistas Y pues Igual y hasta Compramos el de EXO Que te Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Hermanas Soy Shiro La Brujao Y el día de hoy El oráculo Me va a dar algunas predicciones Para ti señora YG Entertainment Y para ti Comadre Blink El oráculo Está hablando Que hermana Como crees Comadre YG Entertainment Cuidado Porque se te avecina Una jaladera de pelucas Cuidado No abuses De tus fans Porque te van a cancelar Estás jugando con fuego Y vas a salir Bien rostizada A ti Blink Prepárate Prepara los hartos Maquillajes Porque vas a seguir Quedando como payasa El oráculo Ha hablado Hermanas Y el oráculo Dice Que si sigues así Como payasa Vas a quedar Toda la vida En la mente Me está llegando Una señal Muy fuerte Que está saliendo La carta La carta De la calavera La carta De la calavera Para YG Entertainment Sabes que quiere decir Eso de la carta De la calavera Que estás muy hambrienta Y me está llegando Otra señal Ay Dios Se está manifestando Muchísimo Esta señal Y es para ti Comadre Blink No vas a salir De la cara de payaso La que nace Para maceta Del patio No pasa Y la que es perico Donde quieres verde Así ha hablado El oráculo Ah yo te lo dejo Para que reflexiones Ahí Cerramos el oráculo Ay hermana Que bárbara Esto es fuertísimo Son unas emociones Que ni yo Puedo controlar El tercer ojo Está muy Muy abierto Hermano